Ayer fue un día de autocríticas en el gobierno, empezando por el propio presidente en una conferencia de prensa muy abierta, realmente se le preguntó de todo. También de Federico Sturzenegger. Y si uno quiere hacer una síntesis de lo que vimos hacer, y que ya se había insinuado en los últimos dos días a medida que se veía que se podía cortar la corrida cambiaria, es como si el gobierno hubiera rebobinado la película y nos ubicáramos, te digo exactamente en el punto, en el contador, en el 31 de octubre de 2017. ¿Qué pasó ese día? Macri había pasado una semana que ganó las elecciones, bueno, el oficialismo ganó las elecciones legislativas, el presidente hizo una gran convocatoria en el Centro Cultural Kirchner, con gobernadores, con empresarios, con dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, y dijo palabras más, palabras menos, algo muy similar a lo que dijo ayer. Tenemos que bajar el déficit porque estamos viviendo arriba de nuestras posibilidades. Dijo también, proféticamente, casi todo el mundo decía lo mismo, a este ritmo, el endeudamiento va a ser insostenible, así que nos adelantamos. De ahí surgieron reformas importantes, pero que tienen un matiz mucho más político que económico. La principal, Hugo, fue el consenso fiscal con los gobernadores, que limpio de polvo y paja era devolverle a la provincia de Buenos Aires la plata que perdió del fondo del conurbano con aquel congelamiento que duró años, y compensar a las provincias con otras transferencias como una especie de que todos salieran ganando. Después vino la reforma tributaria, que apuntaba a, bueno, en vez de ganar competitividad con un dólar alto, ganemos competitividad con costos bajos. Eso va para cuatro años de horizonte, ¿no? El resultado inmediato es al revés, pagamos más impuestos ahora para poder bajar otros después. Ahora, el problema, la gran novedad, porque la película no es exactamente la misma una vez que la rebobinamos, es que el financiamiento externo para la Argentina, que permitió tener ese bienestar que da el dólar barato, que la gente va a comprar al exterior, compra zapatillas en Miami, televisores en Santiago de Chile, etc., se corta, se corta porque el costo es más alto. ¿Se corta de cero? No, quizás sacó un pasaje, seguramente va a viajar, el que ya tiene los dólares también, pero cambia la tendencia. No tenemos tarjeta de crédito sin límite en el exterior, y más bien, como hay un límite que impone la realidad, el gobierno recurrió en primera instancia al prestamista de última instancia, que es el fondo monetario. Y el fondo te presta, pero poniendo condiciones, condiciones que a lo largo de la historia de la Argentina nunca cumplió, creo que nunca cerró un acuerdo cumpliéndolo con el fondo. Y es cierto lo que dice Macri, el fondo no te va a decir qué es lo que tenés que hacer, se van a acordar objetivos numéricos a los cuales llegar, tu déficit pasa de tanto en este trimestre a tanto el otro, tanto el año que viene, año de elecciones, la competitividad de la economía, si no querés un tipo de cambio alto, tenés que hacer reformas en el campo laboral, vos decidís cómo las hacés, y esto, como el eje del problema es el déficit fiscal, la mitad del gasto público es provincias. Estas provincias que el año pasado festejaron porque dijeron, bueno, nosotros salimos ganando con el acuerdo para darle a Buenos Aires del Conurbano, total, daban por sobreentendido que Macri ganaba en primera vuelta en 2019 y que ellos tenían que conservar sus jurisdicciones. Ahora el panorama no está tan claro y creo que acá viene la parte de la película que no vimos, gobernadores que van a entrar en campaña electoral, que van a negociar quizá, como sugiere Carlos Pañi, bueno, no me pongas un candidato en mi misma provincia con chances de ganar, quizá puede pasar por ahí, quizá puede pasar por los números, pero cuando estás rascando el fondo de la olla, transferir plata no va a ser tan difícil y quizá el que paga el pacto es la obra pública, que es del gasto público menos del 10% y donde la Argentina tiene necesidades por donde quieras mirarla y creo que va a haber que hacer, algo que hasta ahora no ocurría, un orden de prioridad muy estricto en qué se invierte y en qué va a haber que dejar más para adelante.